Bueno, vamos a jugar, competitiva No, todavía no puedo, voy a jugar Flipazo, flipazo El Colosseo Jugada destacada ¿Qué? ¿Cómo que jugada destacada aquí? Me acaba de meter una partida aquí, ya termino ¿Qué sirve? Subo igual a la partida ya Hasta aquí chicos, adiós No, me tocó a esta cosa No me gusta, hermano Te sano, te sano, te sano Estoy de super ahora Así que no necesito atacar ¡Como hueón! ¡PRO METALO! Por favor, cámbiate Creo que tengo que matar a alguien para... Ah, no, vale Si muero, también cambia ¡Ojo! Vale, muerto ese ¡NICE! Aunque no lo maté yo, pero bueno ¡No sé qué hago esto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, amigo, vale, vale Lanza dispositivos que evita que los enemigos mueran ¿No? Estaba bueno ese personaje Vale, pago ese Está a punto de morirme Mierda, me morí ¿Cómo que tocó a esta? Primera vez que la uso ¡Ah, me mataron! Puta, me había gustado el personaje este, weón Ay, este nunca lo usó, hermano A ver, con el Mayus creo que me transformo en la hueá grande No sé qué es Nooo, me mataron No alcanza a ser ni una hueá con este personaje Lo quería probar, weón Cuidado, 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 cuidado Ah, la tracer ¿Acá? Que de puta Ay, casi, weón Ah, putos Puta, ya perdí la este ya Puta la madre No me llego, weón No me llego, weón Si muero estoy cagado, eh Tenemos un tiempo extra Hay que probar aguantar, hay que probar aguantar No, donde puse la... 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 Vamos equipo, hay que aguantar, hay que aguantar, weón Barrera generada Vamo, 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 vamo Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Vamos, hay que llegar al punto, por lo menos, weón Bien, 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 bien No, 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 cuidado Ojo, 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 ojo A lo mejor se lia, a lo mejor se me lia, se me lia, se me lia Tengo la ulti No se que hace la ulti de este personaje ¿Mate a alguien? No No se que hace la ulti, bro No se que hace la ulti, bro Vamos que ganamos, boludo, a dar la vuelta a la partida, weón Voy con ulti todo, conchetumare Toma 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 puta, toma Toma puta Vamo Fue la mia remontada, Juliado Estuvimos 30 segundos de perder y de repente si Fium Vemos toda la verga, weón, me ganamos Bueno, vamos a jugar una partida normal ahora Trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde Trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde Trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde Derrota Salvar el mundo? Me apunto Chu, putos Dices que tienes habilidad? Vaya, putosito Pongo una vez. Aquí hay cumbia Que te vaya bien en la otra vida Chak Corre, 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 corre. Ah, me he pegado un flechazo, güey. Muy tarde. Ah, me revive, me revive. ¿Qué? Muerte ya, puta. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Untao, 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 untao. Ah, me mataron. Ah, me rompieron en el tren. ¡Piloto! Mira, por lo menos rompí esa cagadita de drone, güey. Ah, bueno, mueren, no mueren, no mueren. Estamos sufriendo vacas Ojo Me veas Este es la oferta Aquí está todo bueno Aburrete, aburrete, aburrete Toma, piñote ¿Quién quiere venselas conmigo? Bien, bien, bien Vamos equipo, vamos equipo ¡Esta conejita sabe pelear! ¡Se mueve la verga! Vamos, 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 vamos Baja confirmada ¿Dónde está? ¡Ah, está acá! ¡Badidididid! ¡Gracias! Si, weón. Nooo, estoy solo aquí, weón. Se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan. Me hago la puta, ¿dónde está el equipo? Nooo. Pero, weón. Si íbamos ganando, que nos lleguen al puto punto. ¿Ganamos? Bien, weón. Vamos, equipo. ¡Sí! ¡Papá, papá! Hasta la próxima.